La Biblia es palabra de vida Septiembre, mes de la Biblia Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Proyecto Darás Proyecto Darás Un espacio de aprendizaje para todos Impartido por el presbítero Carlos René Morales Lara De la Fraternidad Misionera de María Emaús Radio Un encuentro con la Palabra de Dios La Biblia es como nuestra cuma Con ella hay que echar podar Paz y bendición queridos hermanos y hermanas Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto tema Les recuerdo los materiales para el estudio El manual del CEPAF La Sagrada Escritura Puede ser cualquiera versión De preferencia la Biblia de Jerusalén O mejor aún la Biblia del Peregrino Y no olvidar su cuaderno de notas Iniciamos poniéndonos en la presencia de Dios Pidiendo la asistencia del Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Decimos juntos Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Toma mis manos Para que comprenda el mensaje de la Palabra Para que sienta la profundidad del amor divino Para que camine abriendo mis manos A los que necesitan curación y misericordia Ven Espíritu Santo Aumenta mi fe en el Dios que ama a todos Santos y pecadores Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades Limitaciones e incapacidades Ven Espíritu Santo Yo solo sé que no puedo hacer nada Acompáñame, guíame, llévame Para que pueda llegar al abrazo del Padre Para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo Para que pueda caminar con los demás Con amor, fe y misericordia Con la fuerza, la luz y la ternura que vienen solo de Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Este cuarto tema lleva por título La Biblia, una obra divino humana Y estará dividido en dos grandes partes Esta primera parte abordará la inspiración de la Sagrada Escritura El texto inicial propuesto Está tomado del numeral 11 de la Dei Verbum Y dice Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman Debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente Con fidelidad y sin error La verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras de nuestra salvación Resumimos el proceso que nos ha llevado hasta la Biblia Y que continúa hasta la segunda venida del Señor Primero, la revelación progresiva Es decir, Dios se comunica con hechos y palabras progresivamente Más adelante se da la transmisión de la revelación Comienza por transmisión oral A la transmisión oral progresivamente se añade la transmisión escrita e inspirada Y van haciendo progresivamente la Biblia Sin que termine tradición oral Y finalmente, Sagrada Escritura y tradición en la vida de la Iglesia Que crece progresivamente la comprensión de la Sagrada Escritura Por la acción del Espíritu Santo Que lleva a su Iglesia al conocimiento pleno de la verdad Hasta que el Señor vuelva y lo contemplemos cara a cara Dentro de los objetivos se resalta el siguiente Facilitar un acercamiento cristianamente maduro a la Sagrada Escritura Para dejarnos alcanzar por la palabra viva de Dios Que se encarna en palabras humanas Para que así lo podamos entender En síntesis, acá les presento el esquema completo de esta presentación Este es el recorrido que iremos realizando a lo largo de esta temática De la inspiración de la Sagrada Escritura Como texto de enseñanza, como texto de trasfondo Se nos propone esta citación de Dei Verbum 11 Que es el complemento del texto con que abrimos este tema Las verdades reveladas por Dios Que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura Se consignaron por inspiración del Espíritu Santo La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica Tiene por santos y canónicos los libros enteros Del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes Porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo Tienen a Dios como autor y como tales Se le han entregado a la misma Iglesia Este tema nos invita en un primer momento A concentrarnos, a centrar nuestra atención En el significado de la inspiración En efecto, la inspiración consiste en el hecho de que Dios Como causa principal, como causa primera Mueve sobrenaturalmente al ser humano Como causa instrumental, diría Santo Tomás de Aquino Tomando los presupuestos aristotélicos O causa segunda Para concebir el libro Querer ese libro y escribirlo De hecho, para escribir el libro bíblico El autor humano procede exactamente igual que cualquier otro escritor O sea, busca, imagina, indaga, ordena materiales, piensa, escribe Porque el Espíritu Santo no anula ni sustituye esta acción del autor humano Que conserva la plenitud de facultades El Espíritu Santo ilumina su inteligencia Mueve su voluntad y asiste su sensibilidad artística El autor humano no cae en una especie de éxtasis Perdiendo su conciencia a la hora de escribir No es un títere en manos de Dios La acción del Espíritu Santo Se dirige a elevar las potencias naturales Al orden sobrenatural De tal forma que el resultado de la obra escrita Sea también toda de Dios Así es que la Biblia es divina Porque ha sido inspirada por Dios Así lo creemos con la fe de la iglesia La Biblia es obra de Dios Eso nosotros lo profesamos, lo creemos Pero esto no quiere decir Que la Biblia cayera escrita del cielo Que la escribiera Dios directamente Utilizando su divina pluma y tintero Que la dictara él o un ángel Ya les dije La intervención del Espíritu Santo La acción del Espíritu Santo No anula las facultades de la geógrafo O escritor sagrado En todo caso No basta saber o conocer Que la Biblia es palabra inspirada No es suficiente Saber que los libros de la Biblia son inspirados Porque si desconocemos el significado De inspiración Incluso podemos caer en ciertos errores El mismo Papa Benedicto XVI Nos indicaba Que el tema de la inspiración Es decisivo Para una adecuada aproximación A las escrituras Y para su correcta interpretación Cuando se debilita nuestra atención A la inspiración Se corre el riesgo De leer la escritura Más como objeto de curiosidad histórica Que como obra Del Espíritu Santo Nos decía en Verbum Domini Numeral 19 Sin la acción del Espíritu Santo Que conocemos como inspiración divina De los libros sagrados La Biblia no pasaría de ser Un venerable Y antiguo escrito religioso Eso tiene que quedar muy claro En nosotros Sin la acción del Espíritu Santo Que conocemos como inspiración divina De los libros sagrados La Biblia no pasaría de ser Un venerable Y antiguo escrito religioso Eso nos dice la Verbum Domini Numeral 19 Ahí podemos tomar como Punto de referencia Segunda de Timoteo 3.16.17 Segunda de Timoteo 3.16.17 Dice Toda escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñar Y para argumentar Para corregir Y para educar en la justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto Y esté preparado Para hacer siempre el bien Luego tenemos Segunda de Pedro 1.20.21 Segunda de Pedro 1.20.21 Pero ante todo Tengan presente Que ninguna profecía de la escritura Puede interpretarse Por cuenta propia Porque nunca Profecía alguna Ha venido por voluntad humana Sino que hombres Movidos por el Espíritu Santo Han hablado de parte de Dios El texto de Segunda de Timoteo Describe el origen divino De la escritura Llamándola Inspirada por Dios Esta palabra Se deriva de la palabra De Dios Teos Y del verbo Soplar ¿No? Relacionado con la palabra Soplo Espíritu Se quiere decir Que hay un soplo Fíjense Que hay un soplo Que hay un espíritu de Dios En el escritor Para que produzca El libro sagrado Respecto De la actuación De los autores De la Biblia Es importante Tener en cuenta Que nunca Se dice Que los escritores Hacen su labor Al dictado Del Espíritu Santo O en éxtasis Al contrario El esfuerzo Humano De estos hombres De estos Agiógrafos Escritores sagrados Es semejante Al de cualquier otro Autor antiguo O moderno Por ejemplo En los libros De los reyes Crónicas y Edras Se alude a fuentes Que hoy están perdidas En el Nuevo Testamento Está el caso de Lucas Que explica El trabajo Que le ha costado Escribir Investigar Y reunir Algunas fuentes Hasta este punto Se dan cuenta De la importancia De saber Que es la inspiración Y por qué decimos Que la Biblia Es una obra Inspirada Por el Espíritu Santo Porque de como Entendamos la inspiración Así va a depender Que comprendamos bien Lo que Dios nos dice En la Sagrada Escritura Hemos dicho que Sin la acción Del Espíritu Santo Que conocemos Como inspiración Divina De los libros sagrados La Biblia No pasaría a ser Un venerable Y antiguo Escrito Religioso Por eso mismo Debemos tomar Siempre en cuenta Los dos elementos Presentes en la Escritura El Divino Y el Humano Cuando falta El elemento divino Caemos En una lectura Plana De la Biblia Lo tomamos Como un libro Religioso Cualquiera Y sin lo humano Se cae En el fundamentalismo La Biblia Al pie Al pie De la letra Tiene que haber Un balance Entre el elemento divino Y el elemento humano Una sana Armonía Entre lo divino Y lo humano Estos serían Los dos elementos Fundamentales De la Biblia En cuanto inspirada Por el Espíritu Santo Que contiene Un elemento divino Porque Dios Es su autor Principal En términos tomistas Sería la causa Primera Y el ser humano La causa Segunda Los mismos padres De la iglesia Utilizaron con frecuencia La imagen Del instrumento O sea Los agiógrafos Quienes escribieron Los libros sagrados Eran vistos Como simples Instrumentos O colaboradores De la palabra La lira Un instrumento Musical En manos De quien La ejecuta Su autor Hace de la pieza Interpretada Una obra conjunta La pluma Un instrumento En manos Del escritor O autor Hace del libro escrito Una obra En colaboración Vean que Esta era la imagen Que se tenía En la patrística Hasta Trento Concilio Vaticano Primero Y Hay una novedad Que se da En la tradición De la iglesia Porque De simples Instrumentos O colaboradores De la palabra Los agiógrafos Desde la divino Aflante Espíritu De Pío XII Son vistos Como instrumentos Vivos Y autores De la escritura En efecto Pío XII En esta encíclica Da un gran paso Fíjense ustedes Al aceptar Que se tomaran En cuenta Los géneros literarios En la interpretación De los textos bíblicos El Papa Pío XII Indicó que El autor sagrado Al componer el libro Se expresaba De acuerdo Con las formas propias De su cultura Y su tiempo Acepta la doctrina De la causa Instrumental De Santo Tomás Pero Califica La geógrafo De órgano E instrumento Vivo Y dotado De razón No es un simple Títere No es una simple Marioneta Por eso es que Es muy oportuna La inclusión De este Númeral 11 De la de Iberbun En esta lección En este tema Porque al final Dice Pero en la elaboración De los libros sagrados Dios escogió A hombres Y los empleó Usando ellos De sus facultades Y fuerzas A fin de que Obrando él En ellos Y por ellos Pusieran por escrito Oigan Como verdaderos Autores Todo Y solo Aquello Que él quisiera Verdaderos Autores Es significativo Que no aparezca La palabra Instrumento Fíjense Divino Aflante Espíritu Si Todavía Menciona Instrumento Aunque diga Aunque ya hay un cambio De paradigma Pero sigue utilizando La palabra Instrumento Típica De la Escolástica Y de La Concepción Tomista De cualquier Forma Resulta Significativo Que Ya en el texto De la Dei Verbum Al menos En la Redacción Final No aparezca La palabra Instrumento Que si estaba En las dos primeras Redacciones Del texto Tal vez Porque era Un término Que presentaba Al autor Humano Como una Figura Excesivamente Inerte Pasivo Solamente Llevando Adelante Un dictado O bien Para evitar Algún tipo De ambigüedad En el término El concilio Se limitó A señalar Que los autores Inspirados Han sido Objeto De una Peculiar Elección Divina Y que El aporte De ellos A la Redacción Del libro Es plenamente Humano Han actuado Dice Dei Verbum 11 Como Verdaderos Autores Y las Palabras Verdaderos Autores Fueron Introducidas En la Cuarta Redacción Porque hubo Cinco Redacciones Dei Verbum En la Cuarta Se introdujeron Estas Palabras Verdaderos Autores Y fue objeto Ya se imaginan De mucha Discusión Algunos Obispos Pues relegados Todavía A la Percepción Antigua Preferían Reservar El término De autor Solo A Dios Y dejar Al agiógrafo Al escritor Sagrado Como Mero Instrumento Pero La mayoría Conciliar Insistió Sin embargo En el carácter Del verdadero Autor Del escritor Humano En esta Perspectiva De la Visión De la Inspiración Como Dictado Se pasa A la Autoría De los Escritores Sagrados En manos De Dios El hombre El autor Sagrado El agiógrafo No es Un instrumento Inerte Como se pensaba Como una lira Como una pluma O como un títere Una marioneta Que solamente Es condicionado O sigue Robóticamente O mecánicamente Un dictado Por eso es que El Papa Insiste En Verbum Domini 19 Así como El verbo Se hizo carne Por obra Del Espíritu Santo En el seno De la Virgen María Así también La Sagrada Escritura Nace Del seno De la Iglesia Por obra Del Espíritu Santo Esta imagen Por tanto Del agiógrafo Como una persona Inerte Pasiva Que está Solamente Recibiendo Un dictado Hay que Superarla Así es que Si ustedes Todavía tienen Esa figura Del agiógrafo Que nada más Es como Una marioneta Que Escribe Nada más Como un dictado Pues eso No tiene caso En la aproximación Católica Actual A la Sagrada Escritura Con todo esto Decimos lo siguiente La Biblia Es obra Totalmente De Dios Y totalmente Del hombre Palabra de Dios En palabras Humanas A eso Le llamamos Nosotros Biblia O Sagrada Escritura Palabra de Dios En palabras Humanas Así es que Cuidado Con la visión De la inspiración Como simple Dictado O la visión De la geógrafo Como simple Marioneta Inerte Que no piensa Que no usa Sus facultades Que es inconsciente Que está En éxtasis Cuando recibe Los mensajes No Él hace Uso De todas Sus facultades Y que Así como Y así como Es verdadera La humanidad De Jesús Porque no fue Una aparente Humanidad Si no entraríamos En el campo Del gnosticismo Así también Lo es la escritura Y el modo de escribir De los autores sagrados A este punto Considero que Vamos comprendiendo Mejor El porqué Del título De este tema La Biblia Una obra Divino Humana Hay una participación Mutua Entre lo divino Y lo humano Por ello que Dios ha promovido Ha asistido Ha inspirado A los autores Humanos Al mismo tiempo Nos dice El concilio vaticano Segundo Dios habla En la escritura Por medio de hombres Y en lenguaje humano Muy necesario Tenerlo en cuenta Es una verdad Importantísima Que nunca Debemos olvidar Que la Biblia Es obra Totalmente De Dios Y totalmente Del hombre Por ser Obra de Dios Nos transmite Las verdades Que Dios Quiso Manifestarnos Para nuestra salvación Por ser Obra del hombre Nos transmite Esas verdades Con los mil Modos De expresión Humana Con que hablaban Los hombres Del antiguo oriente En donde se escribió La Biblia Y desde Sus pautas Culturales Que son En ocasión Muy Muy diferentes A las nuestras O sea La Biblia Manifiesta Expresiones Culturales Del oriente Antiguo Muy Diferentes A las Nuestras Finalmente Y en base A lo que hemos Venido Reflexionando Como debe Entenderse hoy El hecho De la inspiración Primero Que es un don Relacionado Con la revelación Hemos visto Que la inspiración No es la revelación O sea Dios se revela Mediante hechos Y palabras Y son Otros Miembros Del pueblo De Dios A los que Les toca Guiar Y salvar Y a otros Comunicar Las palabras Que iluminan La acción Divina Sin embargo Corresponde A la geógrafo Al escritor Sagrado El consignar Por escrito Estos hechos Y estas palabras De un modo Fiel Esta fidelidad Es la que Reconocen Israel Y la iglesia Al declarar Canónica La obra Del escritor Sagrado Hemos visto Que Esa elevación O iluminación No suprime Las potencialidades Humanas Del autor Él Escribe Según su estilo Con el vocabulario De que dispone Con los géneros literarios Y las ideas De su época Él es hijo De su tiempo Pero estas facultades Han sido Iluminadas O elevadas Para conocer La revelación Divina Y ponerla Por escrito De modo fiel Otro elemento Que nos debe Quedar claro Es que No todo Lo que escribe La geógrafo No todo Lo que escribe El escritor Sagrado Es revelación Todo lo que El autor Sagrado Escribe Es inspirado Ciertamente Pero no Todo es Revelación En muchos Pasajes Bíblicos No encontramos Una especial Revelación De Dios Y de su Voluntad A veces Los textos Comunican Simplemente Cosas Que son Un reflejo De la cultura De la época Como educar A los hijos La cosmología Normas Sociales Etcétera La mujer Ideal De proverbios 31 10 29 Es un buen Ejemplo De ello No siempre Es sencillo Distinguir Entre lo que Tiene que ver Con la revelación Y lo que es El envoltorio Cultural Que lo acompaña Pero que no Pertenece a ella No es tan sencillo Ahí hay que Realizar una especie De operación Quirúrgica En el texto Porque a veces Hay propaganda A veces Hay ideología Pero lo que Uno busca Es el hilo Teológico Conductor Por cuál Es el mensaje Teológico De fondo De cualquier Manera Estamos Invitados A contemplar A descubrir En la Sagrada Escritura Esta doble Realidad Tanto divina Como humana Procedemos Ahora A las Actividades Individuales Ahí tienen Que tener Listo Su cuaderno De notas Primero Lee El numeral Diecinueve De verbo Un domini Por favor Lee El numeral Diecinueve De verbo Un domini Dos Anota Tres posibles Ejemplos De la doble Autoría En la Biblia Anota Tres posibles Ejemplos De la doble Autoría En la Biblia Por ejemplo El arquitecto Que planifica Y construye Un edificio Sin quizá Colocar Ni una sola Piedra Esa es La dimensión Divina Y los Albañiles Que ponen Cada una De las piezas Para llevar A cabo Lo planificado Esa es La dimensión Humana Entonces Si ustedes Encuentran Al menos Tres ejemplos De esa doble Autoría En la Biblia O en los Evangelios O en algún Texto Específico Pues lo Lo apuntan A ustedes Dentro De las Actividades Grupales Si fuese Posible Realizarlas Tomar en Cuenta Esto Entre Seis Del grupo Se reparten Uno por Persona Los seis Capítulos De Dei Verbum De Dei Verbum Del Vaticano Dos Si hay seis Personas Pues no hay Ningún problema Si hay más De seis Personas Dividan El grupo La comunidad En seis A cada uno Se le pide Que lea Un capítulo De la Dei Verbum Del Vaticano Dos Se fijan Un tiempo Prudencial Para esa Lectura Y luego Comparten En forma De resumen Para atesorar Ideas Claras Sobre la Revelación De Dios Y sobre Su transmisión Por ejemplo Se dicen Bueno Dentro de ocho días Dentro de quince días Vamos a exponer Después de este tiempo Prudencial Puede ser quince días Puede ser un mes Bueno Realizan una plenaria En este contexto Pues resultaría Más factible Una Una plenaria Virtual O como ustedes Decidan En este sentido Luego Comparte los ejemplos Que tú has pensado Acerca de Dios Autor Y los hombres Verdaderos Autores O sea El trabajo Que hicieron En la actividad Individual Ahora La van a Compartir En grupo Y como Puntos De evaluación Tenemos Los siguientes ¿Qué es La inspiración Divina De la Biblia? ¿Qué es La inspiración Divina De la Biblia? Escriban En sus Cuadernos ¿Cuántos Autores Tiene La Biblia? ¿Cuál Es la Función De Cada Uno? ¿Cuántos Autores Tiene La Biblia? ¿Cuál Es la Función De cada Uno? Ahí Escriban Sus Respuestas ¿Cómo Responde El Hombre A La Revelación De Dios? ¿Cómo Responde El Hombre A La Revelación De Dios? Y Y Seguir Descubriendo Leer Verbum Domini 23 Al 24 Y Hay un Documento Que Trata Específicamente De la Inspiración Y La Verdad De La Sagrada Escritura Es El DPSB Documento De La Pontificia Comisión Bíblica Documento De La Pontificia Comisión Bíblica La Inspiración Y La Verdad De La Sagrada Escritura Numerales 51 51 Si Alguien Quiere Seguir Profundizando Si Alguien Quiere Seguir Descubriendo En Orabuena Cerramos Este Espacio De Reflexión Con Nuestra Oración En Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Señor Dios Padre Nuestro Estamos Rodeados De Ruidos Y Voces Estamos Cansados De Escuchar Palabras Sin Verdad Sin El Calor De La Intimidad Personal Sin La Eficacia Del Amor Comprometido Tu Señor Nos Hablas Con Una Palabra Nueva Por Eso Queremos Escucharte Porque Tu Palabra Nos Muestra La Verdad Nos Revela La Eficacia De Tu Amor Nos Ofrece La Participación De Tu Misma Vida Dios Padre Nuestro Que Tu Palabra Se Haga Carne En Nuestras Vidas Te Ofrecemos Un Corazón Pobre Y Abierto Siembra En Nosotros Tu Palabra Que Tu Espíritu Santo La Haga Fecunda Como En El Seno De María La Virgen Y Madre De Jesús Y Seremos En El Seremos En ECO De Tu Voz La Proclamación De Tu Evangelio Amén Gloria El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén La Biblia Es Palabra De Vida La Biblia Es Palabra De Dios Y Es La Palabra Del Pueblo Que Busca Y Construye Su Liberación Es La Palabra Del Pueblo Que Busca Y Construye Su Liberación La Biblia Es Candil Que Ilumina En Medio De La Oscuridad Y Es La Palabra Que Guía A Toda La Comunidad La Biblia Es Palabra De Vida La Biblia Es Palabra De Dios Y Es La Palabra Del Pueblo Que Busca Y Construye Su Liberación Es La Palabra Del Pueblo Que Busca Y Construye Su Liberación La La Biblia Es Como Nuestra Cuma Con Ella Hay Que Chapodar Todas Las Amarguras Que Hay En Nuestra Realidad La Biblia Es Palabra De Vida La Biblia Es Palabra De Dios Y Es La Palabra Del Pueblo Que Busca Y Construye Su Liberación Y Es La Palabra Del Pueblo Que Busca Y Construye Su Liberación La La Biblia Es Como La Lluvia Que Hace Crecer Nuestras Mil Paz Que Hace Crecer Las Semillas Del Amor Y La Alegría La Biblia Es Como Las Tortillas Que Hacemos En El Comal Porque Es Para Compartirla En Un Calor De Fraternidad La Biblia Es Palabra De Vida La Biblia Es Palabra De Dios Y Es La Palabra Del Pueblo Que Busca Y Construye Su Liberación Y Es La Palabra Del Pueblo Que Busca Y Construye Su Liberación Pueblo